¡Hola Caticornios! ¿Cómo están? Estoy muy bien y estamos aquí, creo que en el capítulo 3 o 4, sí creo que 3, de aquí en Minecraft para jugar Mew en mi mundo. Y como en el capítulo anterior, conseguimos lingotes, no lingotes, pero como, sí como lingotes y los cocinamos acá. Y hoy quiero hacer una casa, una casa para ya vivir y todo muy bien. Así que vamos con el video. Estamos aquí, Mew, ya creo que cociné, aquí y yo me quiero hacer una, como un cofre. A ver... Es un cofre... Así... Acá está un cofre... Como ya tenemos un cofre... Lo vamos a poner acá, acá vamos a poner... Todas estas... Cosas acá... Sí... Por ahora no vamos a ocupar esto, así que... Todo acá... A carbón, porque yo quiero cocinar... Ay, acá... Acá es... Quiero cocinar esto... Se puede cocinar pan, ¿no? Ah, no se puede cocinar pan... Qué mal... Así que... Puede ser una casa chiquita, por lo menos. Eh... Yo creo que por aquí no sería mal, porque allá tengo... Mmm... Árboles... Acá una mina... Así que no sería mal hacer una casita acá. Tranquilo. Temporal... Temporal, así que... Temporal va a ser... Y... Vamos a ocupar arena para... A ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Hace una casita... Una... Dos... Tres... Cuatro... Una... Dos... Tres... Así... Tres... 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 tengo picos y un pico a este pico creo que ya se está haciendo de noche o eso creo primero vamos a hacer las paredes ay no 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 primero vamos a dormir que les parece porque no puedo de regeneración establecido solo puedes dormir por la noche a ver son mis en estoy durmiendo todo tranquilo ahora a ocupo un hacha acalacha 1 2 si también quiero hacer ventanas así que creo que esta va si 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 ya cuando termine de hacer esto les digo esta es la estructura de mi casa ahora quiero hacer una puerta déjeme ver a ver si acá puedo ok estoy consiguiendo arena para hacer para hacer ventanas como yo quiero hacer un una dos puertas pero no tengo la madera la madera que yo ocupo que por eso estoy consiguiendo primero este así vamos a conseguir la madera por acá por acá creo que es cuando vaya al lugar del que ocupo la madera les acá está allá esta es la madera esta es la madera que ocupo 4 4 4 a ver si está la puerta que hay aquí esta dos dos solo ocupaba dos pero no bueno una dos acá ahí está mi casa ya está quedando está quedando mi cofre acá lo voy a dejar acá voy a poner mi acá voy a poner esto ya tengo mis vidrios ahí está bien bonito así 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 y así así ya está quedando mi casita bonita digo creo que esta es mi casa temporal creo no sé la verdad pero está bien porque estoy como al lado de los de los aldeanos así que ahí puedo traer cualquier cosa así que así que mío así que caticornios suscríbanse suscríbanse dejenle aquí comenten y ya hice mi casa creo que es temporal díganme en los comentarios solo me falta hacer el piso y el techo así que bye hasta el próximo video chau